Este es tiempo de salsa Tú y él, y estás tan sola En tus ojos se te ve y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quiere? Sé que en fin es si le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel Y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién llamarás Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que finge si le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién no amarás Es tu derecho Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Tu amor se me ha subido a la cabeza Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Y poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Será tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco En esta locura Que me hace tan lloroso Me vuelvo fiera Cuando te miran Y no me atrevo a pensar Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rondar por el suelo Comernos a beso Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme ¿Quién va a reemplazarme No puedo imaginarme No puedo imaginarme No puedo imaginarme Que otro sea tu dueño Yo me vuelvo fiera ¿Quién va a reemplazarme Cuando te miran Cuando te miran Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa Dejando la ropa rotar por el suelo Comernos a beso Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme Tu cuerpo? Te seda Te seda Yo quiero que tú Seras mía La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte Es tenerte Y saber que eres mía Es sentirte En cada parte De mi piel Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Si tú fueras mía No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca Yo pienso Herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un porqué A mi existencia Mejoraría Mejoraría El calor De tu presencia Me entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía Quiero Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurar Que nunca Yo pienso Herirte Y a poner En tus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un porqué A mi existencia Añoraría El calor De tu presencia Me entregaría No a nadie Con amor Que tú fueras mía Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte De mi ser Aún llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho Escucho tu voz Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Ay amor Haría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos Tú y yo Y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos Momentos Que se olvidan Con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Ay amor Daría todo Por tenerte hoy Junto a mi Olvidar el pasado Que nos separó Partí Partí ¿Por qué me rechazaste? Partí ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué me rechazaste? Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Sin ti Olvidé mi equipaje Partí Para verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en baño He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal He vuelto Dispuesto Dispuesto a ser sincero La esperanza Llega El chiste La queja Debajo del dolor Y me encuentro con la sensación De amarte siempre Para amarte hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Estos Encima del amor Y te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal He vuelto He vuelto Y te encuentro con la misma decisión Y te encuentro con la misma decisión Y te encuentro con la misma decisión Somos Somos un café Y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En un trozo de papel Somos un amor Y que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros Nosotros somos un amor Un pirata Un gran amor Porque sabe a mí Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor Es frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Yo así lo quiso Y un cuñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por el mar y por tu pie Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Porque puedes tú también Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Un pirata Un gran amor Que sabía a mí Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos Que este amor Fragil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir No morir de amor Pero a tu lado ¡Oh! 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 Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? ¿Yo qué sé? Lo cierto es que te huyo, y sabes que es en cambio, lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida, quiero llenarte de amor De arriba a abajo, de abajo a arriba, quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida, quiero sentirte latir De arriba a abajo, de abajo a arriba, hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora, yo era un tipo frío, y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado, puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo, lo único que quiero Que soy un pobre gato, y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba a abajo, de abajo a arriba Quiero llenarte de amor, de abajo a arriba, hora tras hora, día tras día Mírame, no sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte, te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones, todo mi corazón Háblame, quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras, no quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste, no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di, no supiste valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, tú mudaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Detente, no, no llores más, pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver a caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di, no supiste valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, tú mudaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di, tú mudaste con mis sentimientos sin compasión Tanto amor que te di, tú mudaste con mis sentimientos sin compasión Tanto amor que te di, tú mudaste con mis sentimientos sin compasión No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Yo aluciné con tu pasión Y exprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebi el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes que se acarician Y a ti se ríen como novios Se ven felices, se ven dichosos Como ellos así también fuimos nosotros Pero hace tiempo, se ha muerto todo Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar tu y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué no supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente se mete en todo Y según decían eras mi niña Yo un caminante de mala vida Al principio toda esa historia nos divertía Más poco a poco Más poco a poco Venció la intriga Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor No supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tu y yo otra vez Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tu y yo otra vez Este es tiempo de salsa No te da apenas tiempo Para una copa un beso El cuarto está deshecho Y ella está por llegar Tarde vuelve a casa También allí tu faltas Recuerda que mañana Nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente Y de nuevo al lugar A finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar A finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Música Las horas pasan lentas Espero tu no llegas Y toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Toma dos de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar Con quien no está, de nuestra intimidad Que nos hace pecar, nadie sabrá No hace falta besarte, para probar tu boca Sé que es como la fruta, prohibida, jugosa No hace falta abrazarte, para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda, más pura, más terza No hace falta que hables, para saber que piensas No hace falta tocarte, para saber que quemas Esa forma que tienes, de hablar con los ojos Siempre provocando, siempre provocando Tienes el misterio, que a mí me enloquece Y aunque no lo digas, no Sabes que me tienes, y te gusta verme así Porque te divierte No hace falta un milagro, para que seas mía Solo que me conozcas, y tú lo decidas No hace falta que hables, para saber que piensas No hace falta tocarte, para saber que quemas Esa forma que tienes, de hablar con los ojos Siempre provocando, sí, siempre provocando Tienes el misterio, que a mí me enloquece Y aunque no lo digas, no Sabes que me tienes, y te gusta verme así Porque te divierte Esa forma que tienes, de hablar con tus ojos Lo canto Así me gusta que lleves mi corazón, a esta situación Esa forma que tienes, de hablar con tus ojos Provocando Sin trenos, llévate mi vida, sin nada que te detenga Esa forma que tienes, de hablar con tus ojos Provocando Siempre provocando, con tu mirada sensual Así me gusta Lo sabes bien Lo sabes bien ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo que me hace fuego, que me hace aldear? ¿Cómo se queda tu elicir en mí? Cada vez que al amarnos, me haces sentir ¿Cómo se queda tu imagen? A mí Cada vez que te marchas, te tengo perderte ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta, cuando tengo perderte Tu piel, se funde en mí, cada vez caminado en mi cama Estás, cerca de mí, y me enciendo y me quemas Cuando tú me amas, tu piel Y toda tú, es un sueño, es todo lo que anhelo Así, me calmas tú, y me lleno otra vez el deseo de ti ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo que me hace fuego, que me hace aldear? ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta, cuando temo perderte Tu piel, se funde en mí, cada vez que a mi lado en mi cama Estás, cerca de mí, y me enciendo y me quemas Cuando tú me amas, tu piel, y toda tú Es un sueño, es todo lo que anhelo Así, me calmas tú, y me lleno otra vez el deseo de ti Como se queda tu aroma en mi piel, cuando me amas Siento afortunadamente difundir caricias en tu regazo Como se queda tu aroma en mi piel, cuando me amas Apóyate en mi piel y verás Como se queda No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas, yo me estremezco Tus labios tienden, yo te deseo Y entre tus brazos, me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro, parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso, me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé, de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas, yo me estremezco Tus labios tiemblan, yo te deseo Y entre tus brazos, me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro, parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro, parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Pues se desata el fuego que estaba preso en el corazón Eso, eso, eso Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Gracias.